Vale, ya estamos grabando. Y ahora le voy a dar a entrar en vivo en Facebook. Vamos allá. Vale, ¿dónde quieres? Esto es muy importante. En mi página que administro, ¿vale? Siguiente. Ya vamos. Gracias. Vale, pues creo que esto ya... Estamos en directo. Muy buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento. Y es verdad, hay una gran diferencia cuando haces una entrevista para grabar a cuando la haces en directo. Ah, que sí. Hay una gran diferencia. Es, ¿cómo se llama? El erotismo de la radio, ¿no? Estamos en el aire, estamos en el aire. Exactamente. Y lo primero que vamos a hacer es que efectivamente se ve correctamente que no empecemos aquí ya a charlar tú y yo, que nos lancemos. Y que luego, al cabo de un ratito, pues nos demos cuenta de que no estamos transmitiendo correctamente. O sea que vamos, voy a comprobar lo primero que se está viendo. Sí, aquí ya lo tengo con los primeros... Igual lo primero que podemos hacer es saludar a las personas que están entrando. ¿Sí? ¿Quiénes están por ahí? Si me dais algún me gusta o ponéis algún comentario, os podemos saludar. A ver si veo algún comentario. Yo por aquí, chac, chac, chac. Vale, está Maite, está por ahí. Aresky. Maite, ¿desde dónde te conectas? Aresky, ¿desde dónde te conectas? Dinos. Ya estamos. También está María José. Perfecto. Pues ya veo que funciona, que estamos en el aire. Luego volveré aquí al hilo y al rango de comentarios. Vamos a enfocarnos tú y yo, Francisco. Si ayer empezamos fuerte, voy a hacer un pequeño resumen para las personas que se quieran incorporar sobre la marcha. Ya más de mil visualizaciones ayer con la charla que tuvimos con sensibilidad y conciencia de la mano de David Alcaraz. Y, bueno, muchos comentarios, se compartió en muchas ocasiones. Entonces, la verdad, estoy emocionada de empezar así con la fiesta de la conciencia. Y, bueno, lo de siempre, decir que esto es posible gracias a todos los colaboradores que habéis participado y que me habéis dicho que sí desde el primer momento. Gracias a vosotros se ha podido crear esto. Entonces, no solo por vuestro tiempo, sino por vuestra energía. Ha habido todo un trabajo que ha habido que organizar esos vídeos, esas imágenes, esas páginas, en fin, un montón de cosas. Entonces, claro, antes de nada, daros las gracias. Lo daré cada día, en especial hoy a ti, Javier, por confiar, por participar, por traer tu buen rollo a esta fiesta. Y luego ya ves que me he puesto la chaqueta de diamantes. Hoy estoy de gala, ¿eh? Estoy de gala porque, claro, el tema este de las relaciones de pareja a mí me encanta. Y, de hecho, yo ya me voy a desnudar, ¿eh? Un poquito a poco ya me voy a ir quitando la chaqueta. Yo te diré que estoy soltera, que me apasiona el mundo de las relaciones y más de las de pareja. Que quiero aprender un montón contigo, Javier. O sea, que voy a estar así, con las orejas bien abiertas. Y esto, a mí me gusta, además, empezar con las presentaciones, las dejamos para el final. O sea, que vamos a empezar ya al grano, ¿eh? Ya vamos ahí. Y de las primeras cosas que me ha apuntado es, vamos a ir dinamitando, ¿vale? O quitándonos ya de la cabeza ciertos mitos, ¿no? Por ejemplo, el de la naranja y el de la media naranja. ¿Qué hacemos con esas naranjas o con esos limones? Javier, adelante. Pues fíjate, con esas naranjas y esos limones que hemos nacido casi con ellos y que seguimos naciendo, porque cada 14 de febrero nos lo siguen recordando, de que hay por ahí una media naranja. San Valentín, los grandes almacenes. Con todos esos mitos, lo que tenemos que hacer es un buen zumo y bebérnoslo. Ya está. Porque siempre estamos al lado de la pareja perfecta. Que es lo mismo que decir que todas nuestras parejas son nuestra media naranja. Porque ya puestos a romper mitos. Vamos a romper el mito. ¿Para qué tenemos relaciones de pareja? ¿Cuál es el propósito, la finalidad de una relación de pareja? ¿Cuál es? La gente dirá, pues tener a mi lado a la pareja perfecta, tener a mi lado a la persona que me va a hacer feliz. No. Ese no es el objetivo ni el propósito de las relaciones. Las relaciones son un instrumento, una excusa. Fíjate, digo la palabra excusa. Es un instrumento para llegar a conocernos, para saber cosas de nosotros que si estamos solos no podemos lograr. Claro. En todo este mundo, claro, yo salí de una relación de 20 años de convivencia en la que yo estaba muy a gusto, me sentía muy bien y de repente me cayó como un jarro de agua fría porque no entendía absolutamente nada lo que había pasado. No había problemas económicos, no había problemas de terceras personas y de repente te encuentras en una situación que dices ¿pero qué me pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo en mi relación? Y entonces empiezas un poquito a buscar y empiezas a mí en concreto. Llegó Raymond Samsoe, que de hecho lo he traído porque mira, fue de las primeras cositas que le compré a Raymond sanar las relaciones a través de un curso de milagros y esto fue como, vamos, como una pócima, como una bendición para mí para entender que precisamente las parejas lo que llegan a nuestra vida es para hacernos crecer, para vernos en ellas y a través de ese espejo ir evolucionando. Y que sí que es verdad que cuando llega un momento en el que ya no se puede evolucionar pues igual lo que hay que hacer es separarse de esa pareja, pero hacerlo y ahí es donde yo creo que tú eres experto hacerlo desde la aceptación desde, incluso si estamos tristes aceptar que estamos tristes pero que nos separamos porque digamos que lo que teníamos que hacer juntos ya se ha terminado. ¿Es así, Francisco? Así es. Mira, nos sentimos atraídos hacia aquellas personas que activan nuestro aprendizaje. Claro, cuando de pronto alguien dice mira, una consulta, uno de mis vídeos que más existen en YouTube es ¿Por qué ya no te sientes enamorada de tu pareja? ¿Por qué se termina el amor? Porque ya no tengo nada que aprender a tu lado. Es eso simplemente. Yo me enamoré de ti porque la mente una mente que es más grande que nosotros una mente que nos contiene y que quiere aprender dice al lado de esa persona vas a descubrir cosas y tú te enamoras y luego tú dirás ¡Qué guapo! ¡Qué cuerpo tiene! ¡Qué inteligente! Pero esos son instrumentos que utiliza la mente para crear la atracción. En realidad, lo que nos atrae es el aprendizaje el ansia de saber la necesidad de conocer tú de ella y ella de ti. Por eso es tan importante en terminar bien las relaciones y a mí es una de las cosas que a mucha gente le sorprendía. Yo admiraba a mi marido cuando yo estaba con él siempre le he dicho que el crear la empresa fue gracias a los dos a esa energía que teníamos los dos que yo le he admirada y que bueno después de pasar esa pequeña crisis porque sí que hay que pasar por ese duelo y sí que hay que entender las cosas porque no es fácil que al final ayer es como las emociones o sea, no es de repente te lees un libro y ya tienes ahí todas las soluciones. No. Hay que pasar por ese duelo pero luego agradecer que gracias a esa pareja pues has tenido unos hijos maravillosos has podido tener unas relaciones pues con tus cuñados o con tus suegros fantásticas porque eso también forma parte ¿no? de la familia y ahí es donde creo que nos cuesta muchísimo ¿no? porque entra siempre el conflicto yo sobre todo hablo desde mi punto de vista en el que hay hijos ¿no? y hay patrimonio y entonces nos cuesta mucho ¿no? ¿cómo lo enfocarías tú Javier? ¿qué pildoritas nos darías ahí para que en el caso por ejemplo de las mujeres ¿no? ¿cómo? Mira pues fíjate lo primero aceptar que nos cuesta y no sentirnos mal porque nos cuesta es normal tenemos apego tenemos costumbre tenemos un sentimiento de culpa si somos nosotros quienes hemos abandonado la relación y aceptar que tenemos esa resistencia ese es el primer paso y pensar que esa resistencia es algo que va a contribuir a nuestro a nuestro bienestar luego segundo agradecer como tú dices agradecer todo lo vivido en la medida que uno pueda tampoco hay que exigirse lo que uno pueda agradecer porque si hay mucho dolor a lo mejor llega el momento de vivir el dolor pero después del dolor siempre va a haber un momento de tranquilidad en el que uno va a poder agradecer lo vivido al lado del otro y sobre todo comprender que si no cerramos bien el pasado no podemos abrirnos bien al futuro qué importante eso que comentas Javier cerrar bien las relaciones ¿cómo se cierra una relación? con amor con amor ¿cómo aprendiste a amar? ¿cómo aprendiste a amar? ¿cómo aprendiste a amar? con el cine y así me da con el cine además serás de la época de los dos rombos ¿no? de la época de los dos rombos claro con el cine y la culpa ¿no? el sexo es algo malo entonces si no cerramos bien una relación no podemos abrirnos a la nueva porque normalmente muchas veces lo que utilizamos es queremos cerrar una relación con la siguiente claro y ahí no podemos construir una relación con futuro es como construir un edificio sobre ruinas débiles a veces cuando empezamos una relación nos gustaría dejar de querer al otro nos gustaría tener sentirnos libres pero es que yo pienso que el amor es eterno pienso que las relaciones son eternas no terminan nunca otra cosa otra cosa es que yo decida dejar de compartir mi vida contigo exactamente pero la relación de pareja es eterna el mapa emocional que dibujamos me gusta mucho hablar de eso imagínate cuando éramos niños que dibujábamos esos mapas de colores pues el mapa emocional que hemos dibujado con nuestras anteriores parejas sigue ahí dibujado con esos colores y nadie puede dibujar sobre ellos pero tenemos un mapa emocional muy grande y podemos colorear con nuevas relaciones entonces pensar que una relación no se termina nunca es una forma muy bella de de dejarla ir hay una canción de Yus Jack que dice si un amor si un adiós de amor fuera todavía amor yo pienso que un adiós de amor tiene que ser vamos no digo tiene que ser porque a veces no puede ser pero debemos intentar que sea todavía amor ¿es posible entonces el multiamor podemos amar a varias personas como amamos a varios hijos por ejemplo cuando tenemos varios hijos no hay ninguna duda podemos amar a varios hijos con las parejas puede pasar lo mismo podemos amar a varios hombres o a varias mujeres sí imagínate que le preguntas una bombilla que está luminosa le preguntas a la bombilla ¿puedes dar luz a mucha gente? a muchas personas claro que sí ahora bien amar a muchas personas no significa crear vínculos profundos con esas personas una cosa es relación y otra cosa es intimidad podría ser así y decisión y decisión de construir algo contigo voluntad de querer algo contigo y decisión bilateral sí claro porque a veces nos empeñamos en querer yo quiero algo contigo pero si tú no quieres nada conmigo yo insisto 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 no tiene que haber una un intercambio yo aquí quiero mi propia experiencia porque creo que muchas mujeres se van a ver reflejadas en lo que voy a decir yo siempre he sido de las que voy a cambiar ya ya cambiará ya pues bueno en algún momento yo estoy 20 años y ya cambiará y un día fue como no es que no va a cambiar o sea que tengo que cambiar pues yo claro es que ese es el aprendizaje fíjate tú porque te enamoras de una persona tú te enamoras de una persona porque esa persona tiene unos rasgos unas características una forma de pensar que fortalece la idea que tienes acerca de ti misma claro entonces en la medida que alguien fortalece la idea que tenemos acerca de nosotros mismos lo amamos imagínate que de pronto conoces a alguien y dices uy que simpático ¿sabes? me encantó tu último vídeo mmm yo automáticamente pienso qué maja esta persona qué maja ya parece que se crea un vínculo pues con la pareja pasa igual claro pero cuando decimos que ese vínculo tiene que ser bilateral y aquí suele venir muchas veces también el drama ¿no? que no aceptamos un no y creo que es muy importante yo ahora por ejemplo bendigo yo además soy cazadora ¿qué quieres que te diga? a mí me gusta cuando un hombre me gusta pues pam 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 yo me pongo en acción y en su campo de visión y que me vea y todas esas cositas ¿no? pero claro me he dado cuenta que una de las cosas que he aprendido también es a preguntar hay que preguntar y esto sobre todo también lo digo por los hombres que son cazadores ¿no? y a veces dan por hecho que igual pues bueno esa persona porque haya como lo que tú dices como que se empieza a generar como un vínculo automáticamente interpreta que puede haber más cosas ¿no? y aquí lo bonito es preguntar y cuando tú dices ay pues pienso que me gusta o no me gusta ay pues se lo pregunto y lo confirmo ¿no? y entonces dices y esa persona que a mí por ejemplo me ha ocurrido te dice no yo por ejemplo las bendigo Javier porque es como qué bien que me haya dicho que no y que no haya tenido que estar otros 20 años bueno 10 porque creo que en este caso no pasaría otros 20 años ¿no? pero 10 años con una persona que no siente nada hacia mí ¿no? entonces él no es una bendición ¿qué opinas? sí, sí él no es una bendición pero es muy consciente lo que tú dices porque normalmente no pensamos así normalmente cuando nos dicen que no cuando nos rechazan automáticamente se activa una herida interna una herida interna de ego una herida interna que es de nuestro niño de nuestro niño interior que cuando alguien nos dice no es como si papá nos estuviera diciendo no a ti no de pronto nos sentimos rechazados no nos sentimos queridos y ahí el ego se resiste y dice ¿cómo que tú no me vas a querer? ya verás tú yo voy a conseguir que tú me quieras y empezamos en el juego de la seducción donde ahí tenemos una oportunidad muy bella pues eso de de expresar amor pero es que nuestro natural es dar amor no recibir lo natural es dar amor y si el otro se deja querer gracias por dejarte querer gracias por aceptar mi revalor gracias por aceptar mis poemas que luego te vas pues como decimos en constelaciones familiares gracias por todo lo que me diste y gracias por todo lo que no me diste claro y ahí es donde realmente es aceptar lo que decíamos primero al inicio de la entrevista que no hay medias naranjas que nosotros mismos tenemos todo el amor suficiente para darnos a nosotros mismos pero sí que es verdad y creo que aquí tendríamos que hacer un poco hincapié ¿no? en que esto no significa que tengamos que estar en soledad es decir porque nosotros mismos nos demos amor propio no significa que no tengamos ese deseo de convivir porque a mí en un momento dado es como claro se está tan bien te das tú mismo todo el amor que tú necesitas pues es como que no necesitas nadie a tu lado pero sin embargo tener una persona a tu lado potencia todo es como que avanzas más rápido ¿es así Javier? así es fíjate Marshall Rosenberg el creador de la comunicación no violenta él dice que todas las necesidades humanas todas las necesidades humanas el ser humano tiene la capacidad de satisfacerlas por sí mismo excepto una la necesidad de ayudar al otro la necesidad de ayudar al otro la necesidad de ayudar al otro porque necesitamos que el otro acepte nuestra ayuda todas las demás necesidades las podemos satisfacer por nosotros mismos Bayron Katie tiene un libro maravilloso que hay un audio en YouTube de ese libro que se llama necesito tu amor ¿es verdad? lo voy a apuntar lo voy a apuntar necesito tu amor ¿es verdad? sí y ella de una forma brillante se encarga de desmontar esa creencia de que necesitamos el amor de los demás ahora bien que no necesitemos el amor como tú has dicho no significa que no demos fíjate cuando yo digo necesito que tú me quieras estoy exigiendo que y cuando yo me siento exigido yo no me siento aceptado como soy y entonces no te puedo amar porque ya se no lo tienes que volver a repetir Javier lo tienes que volver a repetir porque esto es muy importante y a la gente nos cuesta mucho entender esto entonces otra vez venga rebobinando sí cuando es que no sé cómo lo he dicho cuando nosotros necesitamos cuando le decimos al otro necesito tu amor mira en comunicación no violenta distinguimos entre lo que es necesidad y exigencia porque yo puedo decir necesito amor no pero otra cosa es decir necesito que tú me quieras necesito escucha necesito que tú me escuches cada vez que decimos necesito que esa conjunción que convierte la necesidad en exigencia entonces a la pareja le podemos decir necesito escucha necesito atención necesito cuidado necesito amor necesito protección necesito protección las mujeres nos encanta la protección pero la pareja solamente es una de las muchas posibilidades que nos ofrece la vida una yo me imagino un abanico la pareja es una varilla del abanico de las muchas posibilidades que tenemos para satisfacer esa necesidad de amor de cuidado de protección entonces ¿qué pasa cuando el otro se siente aceptado y no le exigimos amor porque si él no quiere dar amor o no puede dar amor él no se siente rechazado se siente aceptado y el estado natural del ser humano y eso es una verdad universal es dar es amar entonces cuando nosotros dejamos de exigir ¿qué hace el otro? da por eso cuando dejamos de exigir mira eso pasa también con los hijos cuando dejamos de exigir Bayron Ketty decía que su religión era recoger los calcetines de sus hijos que estaban por toda la casa dice esa era mi religión que mis hijos recogieron los calcetines esa era la religión dice solamente cuando dejé de exigirle que lo hicieran ellos se sintieron aceptados y empezaron a recogerlos con el amor pasa igual cuando dejamos de exigir amor la otra persona ama y aún más cuando dejamos de exigir amor estamos verdaderamente amando al otro exactamente pero esto cuesta muchísimo entenderlo Javier esto cuesta muchísimo entenderlo de la misma manera que nos pensamos que la pareja perfecta eso no existe la pareja perfecta fíjate si existe porque todas las parejas son perfectas ah vale ok yo pienso que todas las parejas son perfectas porque siempre aparece a nuestro lado esa persona que necesitamos que necesitamos que nos enseñe es verdad que mientras haya aprendizaje la relación es perfecta porque hay aprendizaje hemos dicho que el propósito de la relación es conocernos mientras yo siga conociéndome al lado de mi pareja hay aprendizaje entonces es difícil si entiendo 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 que hay una parte de ti que dice es difícil eso sí porque el aprendizaje no lo relacionamos con evolución ¿no? o no lo sino como que es como que es como una una barrera ¿no? una zancadilla ¿no? cuando realmente hay cosas que nos molestan ¿no? deberíamos de verlo como un aprendizaje y ahí es donde realmente la pareja va evolucionando ¿no? claro a ver hay una parte de nosotros que no quiere que no quiere que dice eso no es un aprendizaje es muy difícil esa parte que esa vocecita crítica también la aceptamos le decimos gracias vocecita crítica por venir gracias y le decimos a la vocecita yo sé que vienes a echarme una mano porque vienes a echarme una mano porque ¿crees que cuando me dices eso me estás ayudando? pero yo te pregunto vocecita ¿cuántos años tengo? 45 y la vocecita seguro que te dirá puede que te diga pues nada si tú eres un crío tú eres un niño pues no tengo ya 45 años lo que pasa es que desde que era pequeñito es verdad que yo necesitaba todo eso que tú me dices necesitaba la atención el cuidado de mis padres porque yo era vulnerable pero ahora tengo 45 años o 53 que tengo yo ¿y qué? ahora puedo yo decidir cómo satisfago mi necesidad aquí por ejemplo también hablando de los niños de la infancia yo me acuerdo de que con Stephen Covey aprendí bueno creo que todos lo sabemos pero es recordar lo que es la dependencia la independencia y la interdependencia ¿se aplica esto en la pareja también? claro vivimos en una época vivimos en la polaridad de la dependencia o la independencia de hecho muchos solteros como tú como yo que ya tenemos una edad enalvalamos la bandera de la independencia para justificar nuestra soltería el otro día estuve en un encuentro de solteros solteros que bueno y recuerdo que en una charla que hubo dije pero empezaron a preguntar ¿cuáles son las ventajas de estar soltero? y alguien dijo la libertad no si no somos libres no podemos amar entonces como creemos que si estamos en pareja no somos libres no somos independientes inconscientemente tenemos una vocecita que nos dice mejor sin pareja porque mira mejor solo que mal acompañado es de ese tipo de mensajes que solamente pretenden protegernos protegernos para que nos suframos pero la vida es relación fíjate si no tenemos a nadie delante no podemos reconocernos no podemos saber quiénes somos entonces la interdependencia es precisamente ese baile un baile esa danza entre yo y el otro es verdad que no te necesito para ser feliz pero sí que me ayudas para ser feliz pero soy feliz contigo entonces la felicidad es algo que yo aporto a la relación no es algo que tú me das es algo que yo aporto a la relación me gusta mucho una frase de Cortázar dice Cortázar es una frase de cronopios y de fama dice Cortázar un cronopio es una flor dos son un jardín pues así cuando tenemos una pareja nos convertimos en un jardín claro yo suelo decir que uno más uno son tres y dos más dos son seis y es que es así ¿no? al final no quiere decir que no estemos que cuando estamos en soledad nos falte algo no nos falta nada pero cuando estamos en soledad seguramente yo pienso que nosotros no elegimos uno estar en soledad no lo elegimos creo que hay una mente más grande porque a lo mejor el aprendizaje es aprendizaje de nuestra mente grande que quiere conocer lo que nos está pidiendo es estar en soledad porque ahora tienes que aprender a estar en soledad eso te iba a decir es que es bueno pasar por esos momentos de soledad para realmente saber quiénes somos dónde queremos ir y dejar ese espacio para que también entre la pareja que también en estos momentos resuena con nosotros porque muchas veces si queremos acelerar el proceso una vez más decimos que entran personas que igual no son el momento para ellas de entrar entonces es bueno esa soledad tomarse ese tiempo de soledad sí fíjate yo creo que la soledad tenemos que distinguir entre la soledad deseada y la no deseada incluso la soledad incluso la soledad no deseada es una soledad enriquecedora porque seguramente esta mente grande que nos contiene está diciendo mira tú crees que no puedes estar sola tú crees que necesitas a alguien para ser feliz y la única manera que tú aprendas a estar sola es que no aparezca nadie ahora en tu vida esto no es uno efectivamente bueno vamos a ir ya llevamos 25 minutos Javier hablando vamos a ir diciendo a la gente que le dé me gusta para que se abra el algoritmo de Facebook que los que quieran hacer una pregunta que pongan pregunta dos puntos porque ayer hubo muchos comentarios y al final entre los comentarios y las preguntas se pierden entonces por favor los que queráis hacer alguna pregunta ponéis pregunta dos puntos y vamos a ir contestándolas luego podemos ir a alguna cosa que se nos haya olvidado comentar hay muchísimas podríamos estar hablando horas y horas vamos y días pero bueno pues vamos a intentar hacer un resumen de lo de lo más importante ¿vale? entonces uy esto porque aquí se me ha quedado bloqueado a mí a ver aquí los comentarios ok ahora ya sí entonces preguntas 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 por aquí no veo muchas a ver aquí alguna pregunta que me ha pasado pregunta entonces si no evolucionamos más con una pareja vamos a estar cambiando de pareja todo el tiempo no no necesariamente porque tú puedes estar en una pareja en la que no quieres estar y seguir a su lado fíjate si tú estás con una pareja y no sientes paz no sientes felicidad es posible que dejes de que hayas dejado de aprender al lado de esa persona ahora bien es tu decisión cambiar el modelo de relación de pareja porque mira como digo en este vídeo que tiene tanto éxito cambiar de relación de pareja no significa cambiar de persona con la que estás compartiendo tu vida puede ser con la misma puede ser con la misma que bueno de hecho es un mayor aprendizaje ¿sabes por qué me encanta esto? hoy no nos escucha nadie estamos solo tú tú aquí y yo y lo que voy a decir no lo van a ver ni mis personas porque no vamos a llegar a ese número de visualizaciones pero yo hace tiempo que convivo yo lo llamo con mis personajes energéticos yo cada rol un poco pues lo he asignado porque llegó un momento en el que ya tenía que hacer esto para poder entender mejor por qué actuaba de una manera de otra y esto yo fue a través del libro las diosas de cada mujer de Kim Shineda Bolen y a partir de ahí pues empezó todo un proceso y entonces yo pues tengo a Ana Bizarro que es la empresaria tengo a Heidi Bizarro que es la más juguetona la más soñadora luego tengo por ejemplo a Paula Bizarro que es la más seductora la romántica entonces esto que dices de los personajes yo mis parejas suelen flipar conmigo porque claro yo puedo ser un rol o puedo ser otro y eso le da chispa a la pareja entonces en realidad es que tú vas evolucionando incluso a lo largo de los años y eso es lo que puede hacer que una pareja se mantenga viva y no que bueno una pareja tengo una amiga argentina que ella utiliza la expresión estar en obras yo le pregunté una vez y cómo llevas tantos años con tu pareja me dice porque nosotros siempre estamos en obras nunca hemos terminado la casa siempre estamos en obras pues una pareja que se mantiene es una pareja que está en obras fíjate yo pensaba que una pareja que había estado una persona que ha estado toda la vida con una persona a su lado tenía poca experiencia amorosa esa era mi creencia antigua ahora pienso que una persona que ha estado toda la vida al lado de otra y son felices que es importante escuchar la emoción y reconocer que somos felices y que estoy en paz contigo que no estoy reprimiendo malestar que no estoy resignado que no tengo un apego que me impide seguir evolucionando si yo estoy en paz y llevo contigo toda la vida y tú también estás en paz y llevamos juntos toda la vida hemos tenido que cambiar de camisa muchas muchas veces y eso es riqueza eso es sabiduría y eso es alegría ahora quiero hablar de un tema también muy importante que sé que también lo dominas Javier porque yo es algo que me ha hecho evolucionar y mucho el tema de las energías yin y la energía ya yo llegué a tener un conflicto en un momento porque claro muchas personas pues claro se asustaban con mi energía y yo no podía llegar a entender y incluso a veces pues yo por ejemplo nunca he sido muy femenina de maquillarme mucho entonces me llegó a hacer dudar incluso si a ver si ya no soy femenina a ver si ya no tengo esa capacidad de seducción y sobre todo después de haberme separado de mi marido y ahí fue cuando empecé a llegar entendí a través de bueno pues de estudiar de leer y de ir por ejemplo a un curso de tantra que hice con María José Motsón que la tendremos el miércoles que viene para entender esto de las energías y que todos tenemos energía yin y energía yang de esto tenemos que hablar Francisco explícanos un poco más este tema porque aquí estamos todos muy perdidos con el tema de las energías sí todos tenemos energía yin y tenemos energía yang todos ahora bien para que se produzca la atracción tiene que haber una polaridad claro entonces una persona con energía yin se siente atraída por una persona con energía yang porque si no la atracción no se produce ¿qué ocurre? lo mismo parejas heterosexuales como sexuales lo mismo sí cualquier tipo de pareja y aún más la energía yang o masculina no tiene por qué ser el hombre o la mujer puede ser el hombre también claro claro total total es verdad que por porcentaje la mayoría de las mujeres no tiene energía yin y los hombres energía yang pero bueno pero no siempre digamos que esa polaridad tiene que darse ahora bien no no ocurre siempre que dices jo es que ahora resulta lo que más me atraía de mi pareja cuando la conocí es que no lo soporto antes me encantaba que fuera tan independiente que tuviera tanta iniciativa tan seguro y ahora es que no soporto no me hace ni caso está siempre proyectando y haciendo cosas y yo parece que no le importo y esto por qué ocurre Javier por qué ocurre esto porque esto nos ocurre a muchos porque tú la vida ahí te está diciendo ves el aprendizaje el aprendizaje el efecto espejo de tu pareja que hay una pregunta por aquí por el espejo el efecto espejo de tu pareja te está diciendo tienes que sacar tu energía yang tienes que empezar a tomar iniciativa por ti misma porque cuando tú tomes iniciativa por ti misma seguramente tu pareja se podrá permitir tener energía allí porque a veces nos volvemos cómodos a veces no muy a menudo pues eso nos volvemos cómodos y queremos que el otro claro como el otro era justamente lo que a mí me faltaba que es la creencia de la media naranja ay yo es que soy muy parado menos mal que él lo organiza todo porque si no fuera por él no hubiéramos ido de vacaciones a ningún sitio y qué pasa si tú un día organizas las vacaciones claro y qué pasa si él o ella ese día decide abandonar ese ímpetu suyo ese natural suyo de dominar la situación y decir me voy a rendir a lo que tú decidas qué bonito rendirse qué bonito rendirse y qué placentero y qué placentero y tranquilizador lo más tú que eres una persona con mucha energía ya dices bueno que me lo den hecho ya todo me dejo llevar yo suelo decir ahora me voy a subir yo al carro exactamente igual lo mismo pero claro pero no es fácil no 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 es fácil potenciar esa otra energía mira a veces nos ponen como que la pareja son dos piezas de un puzzle que parece que el entrante de una tiene que coincidir con el saliente de la otra yo pienso que cuando tenemos un entrante y viene el saliente eso está bien para que se produzca la unión pero luego intenta ese entrante intentarlo rellenarlo por ti misma y el otro ese saliente que intente también para que de esa manera estemos equilibrando nuestra energía masculina y nuestra energía femenina lo que pasa es que eso que nos movemos cómodos y nos cuesta y cuando eso ocurre nos aburrimos dejamos aprender tú piensas que a los hombres les cuesta más conectar con su energía yin que a las mujeres conectar con su energía yang porque yo por ejemplo en mi nicho son hombres precisamente que quieren conectar con la energía yin y mujeres que ya reconocen su energía yin y es que tengo muchísimas mujeres que me siguen o sea es impresionante y a los hombres todavía incluso ayer viendo las métricas que teníamos de la primera entrevista y eso que era con un hombre y tal les cuesta es así os cuesta más a los hombres ¿qué tenemos que hacer? ¿sacudiros ya de una vez? ¿qué tenemos que hacer? ¿no? Comprendernos lo que tenemos que hacer es comprenderlos amaros abrazaros comprendernos porque nosotros no tenemos modelo de referencia ahora mismo las mujeres tienen muchos modelos de referencia para sacar su energía young siempre me acuerdo de Marlene Dietrich con su smoking en una película de los 40 de los 50 con un puro en un escenario cierto cierto y era un mito erótico ahí sí en cambio un hombre travestido o sí no vamos a ponerle travestido pero un hombre sensible es denostado porque la masculinidad que hemos aprendido la masculinidad que nos han enseñado es que un hombre no lo siente un hombre tiene que dejar de sentir un hombre tiene que actuar y a veces y aquí el tema es un tema muy amplio hay mucho dolor mucho dolor en los hombres porque porque no podemos expresar esa energía y no podemos es que no lo podemos expresar estamos continuamente queriendo hacerlo pero tenemos también nuestros protectores que nos dicen los hombres pues no lloran los hombres el abrazo mira me encanta Francisco Fortuño que hiciste ayer con él evolucionando hombres y nos enseñó a grabarnos dice os voy a enseñar cómo se abraza un hombre un abrazo con tres respiraciones profundas pero ¿cómo nos abrazan para los hombres? ¿qué tal? nos damos una palmadita en la espalda y no nos permitimos sentir porque no es fácil no es fácil así que yo como hombre os pediría a las mujeres que pues eso que fuerais comprensivas un poco compasivas porque no es que no queramos desarrollar nuestra energía femenina es que no sabéis estamos deseándolo hacer claro yo por eso cuando a veces las mujeres no entienden por qué mi nicho es los hombres es porque precisamente creo que el hombre donde mejor se puede reflejar es en una mujer para desarrollar su energía yin claro entonces si yo porque lo veo además en la escuela ahora que hemos entrado que ayer mismo tenía reunión en la que estoy solo con hombres y es que es totalmente distinto porque la energía es distinta y ellos se ven reflejados en mí y efectivamente quieren empezar a trabajar y a entrenar esa energía yin entonces cuando a veces las mujeres no entienden incluso algunas como pero ¿no eres feminista? y yo vamos yo cada uno defiende la causa que quiere y yo no soy ni feminista ni machista pero apoyo a las mujeres que defienden o apoyan a otras mujeres Dios me libre a mí de decir cada uno lo que tiene que hacer ¿no? pero no es mi rol en esta vida no es mi rol mi rol no es apoyar a la mujer mi rol y más que apoyar es acompañar acompañar al hombre para que realmente conecte con esa energía yin porque eso a nivel de negocios por ejemplo es muy empoderante porque ahora ya no estamos en la era de dirigir empresas estamos en la era de liderar y para eso se necesita ternura y si no hay ternura si el hombre no puede desarrollar esa ternura o incluso que esté abrazado a un hombre 20 segundos que dicen que es el tiempo los negocios no van a poder expandirse porque las mujeres nos pasa lo mismo podemos tener mucha ternura y muchas emociones y mucha inteligencia emocional pero si no tenemos acción los negocios tampoco salen adelante ahí está entonces te pongo siempre el ejemplo del agricultor para el agricultor y ahí se entiende muy bien lo que es lo masculino y lo femenino lo masculino arar la tierra sentar la semilla luego no tienes que hacer nada simplemente permitir que la tierra haga lo suyo pero ¿qué pasa? cuando estás todo el rato mirando yo cuando era niño recuerdo esta historia tenía una pequeña parcela en la escuela a la que iba donde planté ajos y cada mañana iba a mirar a ver si había nacido el ajo y me decían deja la tierra tú ya has hecho lo que tenías que hacer tu parte masculina ya la has hecho ahora no hagan nada pero a nosotros nos cuesta mucho a los hombres nos cuesta mucho no hacer nada claro porque sois de acción y además y retomando un poco lo que decías antes a nosotros nos cuesta mucho aprender energía yin de otros hombres porque nos han enseñado que tenemos que ser pues eso y no mostrar las emociones y si tú sabes quiénes son los principales guardianes de la masculinidad los padres los otros hombres nosotros vigilamos la masculinidad del que tenemos delante en cambio vosotros os podéis permitir mostrar vuestras emociones y también permitís pero nosotros cuando nos dejan solos también mostramos nuestras emociones doy fe sí yo también lo he comprobado y es verdad y tengo incluso siempre me he llevado muy bien con los hombres he tenido muy buena relación a nivel de amistades he tenido grandes amigos y es verdad que el hombre cuando ya se siente en un ambiente seguro se abre y te cuenta pues precisamente pues cuáles son sus emociones sus miedos y es así lo que pasa que bueno pues lo de siempre hay que no se puede generalizar y los hombres tienen muchas oportunidades pero existen círculos de hombres ya lo sé yo Fran Fortuño es un maestro ha creado muchos círculos de hombres en este país y mira son online no hace falta ni siquiera que te vayas de cambios de ciudad puedes estar en tu casa y puedes reunirte todas las semanas cada 15 días con hombres como tú y mostrar lo que sientes mostrarte vulnerable desde un gran y profundísimo respeto y eso es muy muy sanador y eso es muy sanador también para las relaciones con nuestras parejas femeninas de verdad recomiendo a los hombres que trabajen su masculinidad con otros hombres porque eso nos ayuda a llevarnos mejor con las parejas femeninas total y bueno ya vamos avanzando son las 8 menos 20 todavía tenemos tiempo lo vuelvo a recordar el que quiera hacer una pregunta lo va poniendo en el hilo de comentarios aquí por ejemplo tengo una pregunta de Mercedes ¿las madres son las primeras promotoras de la expresión yang de los niños? muchas veces sí pero lo hacen sin darse cuenta porque también es lo que han aprendido una madre cree que si que si a su hijo no le enseña a ser fuerte mira tengo una amiga que le regaló un montón de películas de Disney y se las llevó todas excepto dos ¿sabes cuál no se llevó? se las iba a llevar Blancanieves y la Bella Durmiente se llevó Cars, Toys Los Aristogatos Quintundalmatas mira este año mi sobrinito Darío tiene 4 años le ha regalado una muñeca para su compadre y está encantado con la muñeca las madres es verdad que tienden a hacerlo pero esto no está cambiando sobre todo con las nuevas pero esto te iba a decir pero más que las madres yo creo que son ambos padres y madres también por supuesto padres y madres el padre no quiere que mi hijo juegue exactamente en el caso por ejemplo de pues ayer comentábamos yo soy una persona a paz que como decía lo aclararemos más adelante lo que es trascender porque para mí trascender es avanzar sobrepasar ese ámbito del paz para poder entrar o salir o reconocerlo pero ayer hablábamos por ejemplo de la herencia que los hijos heredan ese rasgo de personalidad de alta sensibilidad personas de alta sensibilidad y entonces me acuerdo que mi hijo cuando era pequeño pues ya en el cole porque los niños son muy malvados es lo que decíamos como era un niño muy sensible en seguida le decían es que es mariquita es que no sé qué y me acuerdo que mi marido me decía claro mi hijo quería bailar por ejemplo quería ir a clases de baile mi marido decía no no porque claro ya bastante tiene en el colegio que le dicen que si es mariquita y no sé qué y no sé cuántos que vaya a fútbol y yo pues venga pues vale que vaya a fútbol que luego bueno pues he tenido la suerte de que yo siempre he aceptado esa sensibilidad por parte de mi hijo a mí me parece fantástico que un hombre sea sensible y yo siempre le he apoyado en ese aspecto pero es que yo creo que aquí somos tanto los padres como las madres pero sobre todo por lo que hemos heredado y por eso mañana será un placer estar con Saúl que nos va a hablar de todos estos temas de las herencias que recibimos que son un lastre vamos hasta que nos quitamos toda esa porquería de en medio sí, sí así es pero fíjate como tu hijo ya estaba ahí él construyendo su idea de lo que era ser hombre claro yo estaba diciendo no puedo ser sensible porque si soy sensible no soy un hombre porque quiénes son son mis padres mis compañeros de trabajo los que me están rechazando por ser sensible entonces yo esa parte de mí la reprimo y la escondo claro pero por ahí por eso ahí yo creo que la palabra clave es la unión que realmente lo que tenemos que es fomentar esa dualidad que tenemos todos más que fomentar es reconocerla para luego luego llegar a esa unión y aceptar que hay hombres que son sensibles que hay mujeres que somos más de acción y que cada uno es como ahora yo me acuerdo claro en los años 70-80 cuando tenías una relación homosexual era vamos la bomba o sea tenías que estar totalmente vamos en una relación oculta y que nadie se enterase hoy gracias a Dios vamos evolucionando y aceptamos que haya parejas homosexuales e incluso vamos niños que hasta los padres lo esperaban porque resulta que tenían tendencias homosexuales entonces yo creo que todas yo tengo muchos amigos que son homosexuales y yo siempre les digo sois unos valientes porque haber salido adelante con toda la lacra que eso llevaba en los años 80 bravo por vosotros bravo mira todavía hay mucha hay mucha represión también hacia los gays yo soy gay y cuando estamos aquí en España con el matrimonio parece que hay como una falsa ilusión de tolerancia pero en el mundo hay todavía mucha 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 represión incluso actualmente en países como España ese niño tu hijo un niño que se riende en el colegio porque es mariquita automáticamente ahí ya hay una homofobia latente entonces cambiar esa educación nos lleva vamos bastante tiempo y estamos en el proceso pero bueno seguimos avanzando sí, sí vamos a ser optimistas estamos en muy buen camino Javier a ver un par de preguntas que me pasan por aquí acabo de confirmar que soy paz y no sé cómo relacionarme con un hombre a nivel de pareja porque me confunde si es amor o solo siento empatía por él oye que buena pregunta esta ¿cómo diferenciar entre empatía y amor? igual nos la tenemos que pensar un poco ¿no? Javier es que tampoco creo yo que haya que diferenciar yo pienso que la vida la vida es relación y está basada en el amor mira hay tantos tipos de relaciones como personas tú puedes crear con una persona un tipo de relación mientras ambos estéis contentos felices y satisfechos con vuestra relación ¿por qué ponerle un nombre o una etiqueta? porque igual lo que más nos cuesta es ser coherentes con nosotros mismos pero si tú te sientes en paz y estás a gusto contigo a veces los demás nos piden una coherencia social es que mira yo lo que hay entre vosotros no sé qué es lo que es yo necesito saberlo tú nos ves contentos ¿alud? bien pues ya está ¿qué tienes que saber? dejarse fluir dejar fluir dejarse llevar de verdad a esta persona que se deje llevar fíjate que investigue sea lo que sea será positivo porque o sale bien o es un aprendizaje siempre es un aprendizaje si hay atracción hay aprendizaje me dejo llevar bien tenemos otra pregunta ¿cómo podemos las mujeres potenciar la energía Jan con la pareja? ¡ay qué buena esta pregunta también! a ver qué nos cuentas Javier potenciar la energía Jan con la pareja fíjate empezando a tomar por ejemplo decisiones que a los hombres os encanta que las mujeres tomemos decisiones porque nos encanta a veces también conectar con nuestra energía Jean claro y os encanta que os sorprendan también también por ejemplo el hombre tiene que llevar a la mujer al restaurante ¿por qué? porque también puede llevar a una mujer a un hombre a un restaurante y abrirle la puerta y abrirle la puerta y pasa cariño no digo que tenga que ser todas las veces porque a mí también me encanta que un hombre me abra la puerta pero es que creo que nos gusta a todos entonces hay que dejarse de esos clichés o de esos mitos de que el hombre abre la puerta podemos ser la parte del caballero que es más elegante o más romántica o llamarle lo que quieras que a todos nos gusta en algún momento dado pero lo mismo para el hombre al hombre también le gusta o por lo menos preguntarle si le gusta ¿no? fíjate no tanto preguntarle sorprenderle sorprenderle porque oye cariño ¿te gustaría que te invitar a cenar esta noche a un restaurante que he conocido? no cariño no sé que vamos a ir a un restaurante que he conocido cariño te voy a te voy a vendar los ojos y te voy a llevar a un sitio que no sabes dónde vas a ir claro lo que pasa que muchas veces las mujeres o las personas que tienen energía allí creen que cuando el hombre expresa su energía ya ellas se sienten amadas ay no me saca hace mucho que no me sacas hace mucho que no me llevas a ningún sitio fíjate cada vez que sentimos esa carencia ay que aburrimiento de fines de semana siempre haciendo lo mismo hace mucho que no hacemos nada raro ahí hay una invitación directa para que pongas en marcha tu energía ya propón tú algo planifica algo decide algo ¿cómo lo va a recibir él? no lo sabemos pero dale la oportunidad de que él pueda experimentar su energía allí de verdad tomar acción iniciativa bien 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 vamos a ir leyendo un poquito los comentarios vale ya no solo las preguntas y los mogollón de comentarios que tenemos por aquí libro necesito tu amor creo que es el que has comentado ¿no? de Bayron Cathy se llama necesito tu amor es verdad necesito tu amor es verdad efectivamente dar sin exigir amar sin condiciones no existe el tiempo en dar amor hoy está la pareja mañana no el amor sigue exacto en pareja somos libres lo entendemos solo si hay madurez efectivamente luego podríamos hablar aquí de la responsabilidad emocional ¿no? que tenemos también en las parejas claro bueno en la pareja y en la vida porque en la vida y en la vida porque somos absolutamente responsables de todos y cada uno de nuestros sentimientos sentimos lo que queremos sentir siempre eso cuesta a veces aceptarlo no no es que tú me haces sentir me haces sentir que me haces sentir rechazada o ignorada eso no es un sentimiento eso es un falso sentimiento un sentimiento es me siento triste me siento sola pero cuando dices me haces sentir resulta que lo que yo siento es culpa tuya y eso no es un sentimiento entonces nosotros emocionalmente tenemos que hacernos responsables de todo lo que sentimos por ejemplo una persona que dice jo es que nunca me sacas a ningún sitio ya no te ocupas de mí porque tú quieres que ocurra esto porque no tomas tú la iniciativa y dices me siento triste porque no salimos los fines de semana necesito diversión no que tú me diviertas necesito diversión y la siguiente pregunta que me puedo hacer es ¿qué puedo hacer yo para satisfacer mis necesidades de diversión? fíjate y cada vez que decidimos ¿qué puedo hacer yo para satisfacer una necesidad concreta? ahí estoy activando mi energía ya ¿qué puedo hacer para satisfacer mi necesidad de diversión cariño atención escuchar compañía y también aceptar ¿no? porque creo que también nos resulta complicado a veces aceptar que a mí me suele gustar decir es tú yo y nosotros ¿no? como que tu mundo mi mundo y nuestro mundo ¿no? podemos tener como tres parcelas aunque estemos en pareja en la que yo puedo salir a cenar con mis amigas él puede salir a ver el fútbol con sus amigos y tenemos un espacio luego para ambos ¿no? incluso con los hijos lo mismo ¿no? o sea es importante también ¿no? establecer esas diferenciaciones y esas distancias para enriquecer a la pareja ¿no? porque a veces no que no vaya con sus amigos a ver el fútbol porque claro no me hace caso a mí no ves ahí te estás exigiendo mira aquí siempre cuento la historia de Woody Allen y Brian Keaton son Larry y Carol en el misterioso asesinato en Manhattan están en la ópera y de pronto sale Woody Allen del teatro y ella no lo entiendo habíamos acordado que si yo te acompañaba al béisbol tú me acompañabas a la ópera y decía cuando escucho a Wagner me entran ganas de invadir Polonia pues ahí eso no es amor yo le estoy exigiendo a mi marido que me acompañe a la ópera porque si él me acompaña me siento querida me siento amada y por eso yo hago el sacrificio de acompañarla al béisbol pero en realidad es control ¿no? en realidad eso es control por parte del ego ¿no? quiere controlar proyectar proyectar sobre el otro lo que es asunto mío vale proyección yo te estoy haciendo a ti responsable de cómo me siento me siento abandonada no ¿qué haces tú para no sentirte abandonada? para no sentirte abandonada fíjate esta frase es una frase un poco polémica totalmente de acuerdo con ella pero pero puede que tenga mala prensa es una frase que yo leí en el libro conversaciones con Dios que bueno ese libro por Dios me encanta que dice la persona que más ama es la que más centrada está en sí misma ¿qué significa eso? la gente dirá oh que soy un egoísta no la persona que más ama es la que se encarga de sus emociones es la que se observa la que siente la que se da cuenta de que es lo que necesita lo que no necesita y no proyecta sobre el otro no hace al otro responsable de lo que le ocurre no exige la persona que más ama es la que no exige vale son las 8 menos 5 y me gusta terminar con puntualidad podríamos estar horas pero no quiero dejar de hablar de un tema que aunque vamos a indagar muchísimo más la semana que viene con María José Mochón pero el tema del sexo ¿no? que es algo que también pues bueno el sexo consciente el tema que yo he aprendido recientemente el año pasado bueno en el congreso de sexualidad que precisamente organizó Francisco Portuño todo el tema de sublimar la energía en el hombre el tema de no eacular por parte de la mujer el tema que al recibir la energía masculina eso nos empodera en fin todos estos temas un poquito ¿cuál es tu opinión al respecto? con el tema del sexo consciente o el sexo digamos más físico o yo le llamo del conejo ¿vale? el sexo del conejo en el que al final ni el hombre ni el hombre tiene placer porque bueno sí hay una hay una relación pero luego el hombre pues termina durmiendo ¿no? porque está cansado ha perdido toda su energía se ha vaciado y entonces ¡pum! a dormir y la mujer pues al final como no ha habido un proceso un poco de entrar en ambiente que ya es pues le cuesta bastante más pues entrar en esa fase de orgasmo de placentero pues entonces se queda sin placer y ella despierta ¿no? por decirlo así entonces ¿tú qué nos recomiendas? ¿o cuál es tu punto de vista sobre esto? yo pienso que el sexo el sexo es una consecuencia natural de la pareja pero ahora bien primero hay que cuidar la pareja si la pareja no es feliz no se siente tranquila y se utiliza el sexo como una vía de escape de camuflar lo que emocionalmente no funciona ese sexo es un sexo pues es un sexo inconsciente es un sexo de escapatoria muchas veces el sexo se utiliza como válvula de escape las personas hay personas que a lo mejor hay una película en la serie esta pequeñas grandes mentiras hay una pareja que se zurran y después follan pero apasionadamente claro cuando la pareja se cuida cuando realmente hay un amor si que fíjate si que no hay que hacer nada solamente hay que permitir que el amor de cada uno salga es natural es natural es natural es verdad que se puede potenciar la polaridad en el tantra pues eso que haya una separación que que no haya mucho contacto físico para que luego la pasión sea más poderosa son técnicas para potenciar esto pero debe haber sexo en una pareja ¿no? si o no o no vale depende hay personas que no necesitan el sexo vale fíjate hay personas que tienen una polaridad masculina y otra con una polaridad femenina hay una atracción pero hay personas que tienen un equilibrio entre sus polaridades entonces entre ellas no hay ese deseo no hay esa pasión no hay ese fuego pero no significa que no puedan tener una relación muy importante esto son pocas pero lo importante fíjate yo siempre hablo del semáforo emocional ojalá todos tuviéramos aquí un semáforito emocional que nos dijera cómo estamos en cada momento si yo estoy en paz en paz cuando digo en paz me refiero en alegría conmigo mismo en armonía en armonía que más da lo que tenga o lo que no tenga yo estoy centrado estoy en mi ser y a partir de ahí amar es fácil muy buena conclusión amar es fácil y relacionarse también bueno vamos a ir dando por zanjado bueno terminado ya este este encuentro esta charla muy interesante Javier vamos a dar las gracias a todas las personas que se unen en directo que dejan los comentarios si alguno se nos ha escapado lo contestaremos luego en el transcurso de bueno de la tarde o de mañana incluso si alguna pregunta a los que lo ven luego en diferido aparece pues las iremos recopilando y el último día el día de la mesa redonda el lunes 28 pues las contestaremos o las compartiremos lo principal lo de siempre darle me gusta a nuestras páginas para que sigáis teniendo información compartirnos si realmente compartirnos no compartir esta entrevista si realmente os ha parecido de interés y que otras personas pues también puedan disfrutar de esta charla y también podéis incluso etiquetar a vuestros amigos para no tenéis que compartirlo lo que más os guste lo que más feliz os haga pues a nosotros nos hacéis un favor nos ayudáis porque ha habido mucho trabajo para organizar todas estas entrevistas entonces daros las gracias por asistir por darle me gusta y por compartir si a vosotros os apetece yo simplemente os recuerdo que el 30 de enero a finales de este mes después de este maratón que voy a llevar a diario haré un webinar solo para mujeres que quieren descubrir los 8 roles profesionales os dejaremos un enlace por ahí con el formulario para apuntarse y pues bueno espero que hay plazas son 100 plazas las que hay de momento tengo unas 15 o 16 personas apuntadas hay tiempo pero bueno quiero que sepáis que tenéis esa posibilidad de apuntaros a ese webinar a esa reunión virtual que haré el jueves 30 de enero solo para mujeres y luego también deciros que todo este mes de enero hago una promoción un descuento especial en la próxima edición de la chispa de la vida un curso para despegar tu potencial emprendedor empresarial que haré una edición en abril y el descuento es un 2 por 1 todo este mes de enero si alguno quiere más información pues bueno me puede dejar ahí en los comentarios quiero más información me puede escribir a través de mi web accionconalegría.com en la sección de contactos bueno hay muchas guías para ponerse en contacto conmigo y ahora le voy a dar la palabra a Javier para despedirse darte las gracias eso sí pero también que nos cuentes tú un poco qué le regalas a todas estas personas que nos escuchen en directo o luego en diferido cuál es tu regalo bueno pues voy a regalar el último vídeo curso que está recién salido es un curso que acabo de terminar es un curso gratuito que lo he llamado es un traine autonomía emocional precisamente muchas muchas personas básicamente más mujeres vienen y me preguntan qué pueden hacer para no sentirse para no sentir que no reciben el amor que quieren de su pareja para no sentirse rechazadas ignoradas qué pueden hacer para fortalecer su sobreestima y su independencia entonces pues he hecho este curso con mucho mucho amor son cuatro vídeos y bueno solamente se tienen que suscribir para que lo reciban en su email vale le dan me gusta a tu página de Francisco Javier Gutiérrez una página en la que sales ahí con una camisa negra como la que tienes hoy y ya desde ahí ya les indicas qué es lo que tienen que hacer para descargarse ese training ese curso minicurso de cuatro vídeos en la página en la página ahí si le dan a registrarse creo que también pueden entrar directamente solamente tienen que dar su email y su nombre vale lo ponemos generalmente bastante fácil para que la gente es muy fácil pinchar la página me gusta y registrarse y recibirás ese training de autonomía emocional pues nada más yo por mi parte lo dicho darte las gracias porque es un placer poder hablar de estos temas que creo que todavía nos cuesta mucho hablar de relaciones de pareja que tendremos más ocasión con otros colaboradores de hablar de este tema y todos mis mejores deseos para este 2019 con por lo menos mi palabra es para el 2019 la unión la unión de género en mi caso en los negocios y espero volver a trabajar contigo no sé cuándo Javier pero me encantaría me encantaría trabajar yo te conocía pues eso hace ya unos cuantos años y bueno y fue un honor fue un honor que me llamaras y me dijeran soy Ana Bizarro y digo Ana Bizarro como dice Sergio Fernández tú eras un modelo un modelo bueno pues oye agradezco yo no considero que soy un modelo yo creo que soy una más pero también tengo que aceptar que haya gente que bueno que admire también el trabajo que hago como yo también admiro el trabajo vuestro que hacéis no es fácil hacer lo que estamos haciendo o sea que nada muchísimas gracias vamos a terminar ya por hoy la transmisión en directo y dar las gracias a todas esas personas que han estado en directo que nos han ayudado a compartir y que van a participar van a seguir participando en esta interesantísima fiesta de la conciencia muchísimas gracias buenas noches a todos que aproveche chao 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 chao